Y que por cierto damos el contacto o vamos en contacto de inmediato con el Consejo Nacional Electoral o mejor dicho con la información que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela desde uno de los teatros más importantes de la ciudad capital. Hola, buenas noches. Te saludo a esta hora desde el teatro principal ubicado en el centro de la ciudad capital donde a esta hora ofrecen los resultados de cara a las elecciones primarias abiertas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones del primer vicepresidente de la Tonda Roja, Diosdado Cabello. El presidente Nacional de la JPSUV, nuestro querido presidente del partido, hermano Nicolás Maduro, enviamos un saludo a toda Venezuela, a toda Venezuela a esta hora. Nos disculpan la hora, pero nos habíamos comprometido pues que apenas el CNE nos diese los resultados, nosotros comenzábamos a entregarlos. Y hemos estado hace apenas cuántos, cinco minutos allá en el CNE, quizás diez minutos que tardamos para llegar de allá hasta aquí, nos vinimos directo a informar los primeros resultados, los primeros resultados. Antes de estos resultados, de dar los resultados, es importante hacer un balance, ¿no?, de esta jornada. Un balance que nos permite, pues, evaluar de una manera objetiva este hermoso proceso. Hermoso proceso. Primero debemos pedir disculpas a nuestra gente, a los venezolanos y las venezolanas, ¿por qué? Por limitaciones logísticas, por limitaciones logísticas, solo fueron asignadas 5.108 centros, de los casi 15.000, y solo fueron asignadas 5.108 más 16 máquinas. El 98, 99% de los centros tenía una sola máquina, con un agravante, que cada centro venía de ser al menos de tres centros y fueron nucleados. La mayoría de estos centros en condiciones normales tienen 2, 3, 4, 5, algunos tienen hasta 6, 6 máquinas. Entonces, nos encontramos nucleados con una sola máquina. Ahí comenzó nuestro pueblo a padecer desde muy temprano, por eso le pedimos disculpas, le ofrecemos disculpas a este pueblo extraordinario, que ha sabido mantener todavía a esta hora, 2 de la mañana. Hay personas en algunos sitios en la cola, reportan gente, 500 personas sentadas, esperando 600 personas, 300 personas, bueno, esperamos que terminen de ejercer su derecho al voto, pues. Una cuestión extraordinaria. Miren, los cálculos conservadores, la verdad, la verdad, esto es público, notorio y comunicacional, se desbordaron los centros de votación. Se desbordó la capacidad instalada. Algunos dicen que subestimamos a nuestro pueblo. No, en verdad no lo subestimamos, porque es una limitación tecnológica, logística. Es una limitación, pedimos apoyo al CNE, el CNE ha estado presto para ayudarnos, pero tenía limitaciones, ¿por qué? Porque tiene unas elecciones pendientes el 21 de noviembre y tiene que prepararse. Por eso el número de máquinas. Ahora, nuestro pueblo salió en masa. Una masa no solo desbordante en número, sino en alegría, en ganas de expresarse, de votar, de votar. Miren, estimaciones conservadoras, porque nosotros tenemos las mediciones, pasaron por estos 5.108 centros de votaciones en todo el país, más de 5.500.000 personas. ¿Cuánta gente se presentó y cuando vio la cola dijo, no, yo no voy a votar, no, no puedo votar? ¿Cuánta gente se regresó porque, bueno, no podía permanecer de pie esperando en una cola? Ahora, estimamos más de 5.500.000 personas y han ejercido el derecho al voto más de 3.500.000 de venezolanos y venezolanas. Esto es una cosa extraordinaria, es una cosa extraordinaria, porque es ahora lo que nosotros apostábamos. Esta fue la apuesta de la revolución, que nuestro pueblo se expresara, que nuestro pueblo se manifestara, y este es el resultado. Una avasallante presencia de nuestro pueblo, que desbordó los centros electorales, y esto no puede negarlo nadie, absolutamente nadie. Todavía hay gente reportando desde los centros de votación, a esta hora, 2 y 16 minutos de la mañana. Gente que está allí, esperando y nos reportan. Bueno, aquí estamos, no nos cierren todavía. Bueno, si hay gente, nosotros acabamos de venir del CNE, y le expresamos al señor presidente del CNE, que nos entregó estos resultados, bueno, como manifestación, porque esto es un ejercicio que debe servirnos para las elecciones del 21 de noviembre. Que no nos quedemos cortos para el 21 de noviembre. Que no nos quedemos cortos. Porque esta gente, estos 5 millones y medio que pasaron por ahí hoy, que no, por todos los centros, el 21 de noviembre con más razón van a querer ir a votar, porque estos candidatos y candidatas vienen cargados de una legitimidad extraordinaria. Todas y todos. Además, ustedes saben que este proceso que llevamos adelante en el día de hoy, que estamos trabajando desde el 5 de marzo, ha tenido varias etapas. Las postulaciones, de las postulaciones, la escogencia de los que iban a estar, la campaña, la presencia de nuestro pueblo en la calle, nosotros nos preocupaba inclusive la cantidad de personas en la calle, los resultados, un reglamento que desde el primer momento lo hemos hecho público a todos y a todas. Hoy nos están entregando estos primeros resultados. Nosotros los vamos a decir, los resultados de las 23 gobernaciones hasta este momento. Aquí hay resultados que son ya irreversibles. Hay otros que no lo son. Pero igual nosotros vamos a informar, porque es nuestro deber informar. Además, vamos a informar el caso del municipio capital, municipio Libertador. Entonces serían 23 estados más el municipio Libertador, que ya los tenemos en nuestras manos hasta este instante, con un porcentaje de participación, dependiendo, depende mucho también la región del país. Por ejemplo, el municipio bolivariano Libertador ya transmitió el 100% de las actas. Todas. Estamos aquí en Caracas. Estamos aquí en Caracas. Hay otros estados donde está más rezagado, o está rezagado, con respecto a la transmisión. Pero eso, repito, tiene mucho que ver con la disponibilidad tecnológica en algunos sitios. Esperamos nosotros que para el día de mañana nosotros podamos dar una nueva presentación a nuestro país y ahí con el resto de los de los cargos que estamos. Debemos recordar los cargos que estamos en elección. Debemos recordar desde un principio, porque aquí hay resultados que son muy cercanos. Nosotros nos estamos preparando para ganar el 21 de noviembre. Esto se lo recordamos basado en el reglamento, basado en que aquí lo más importante es la revolución antes que un candidato o una candidata. Eso lo hemos dejado muy claro, ¿no? El objetivo nuestro es la revolución bolivariana. Con unas tareas que tenemos en el camino, ganar todas las elecciones a las cuales nosotros tomemos parte y esta es una de las cuales vamos a tomar parte. Y esperamos llevar los mejores candidatos en aquellos sitios donde los resultados estén tan cercanos que no nos garanticen una victoria, nosotros estamos obligados a buscar alternativas que garanticen esa victoria. Eso está en los reglamentos. Ahí está el reglamento. No estamos inventando nada. Donde nosotros sintamos que está en peligro una victoria por la misma situación que quien ganó obtuvo un porcentaje de la votación que consideramos que pudiera poner en peligro en peligro nos obliga a revisar políticamente más allá de los resultados de esta consulta. Que son muy válidos. Son muy válidos. Pero esto lo hemos dicho desde el principio. Esto no es tampoco una norma sobrevenida. Está inclusive en el reglamento que ganar la primaria no significa ser el candidato. Eso está en el reglamento. Digo esto porque es importante dejarlo claro cada vez que tengamos una presentación de este tipo donde podamos decir los resultados. Aquí lo estratégico es la preservación de la revolución bolivariana. Lo estratégico no es una gobernación una alcaldía un legislador. No, no. Eso no es lo estratégico. Lo estratégico es la revolución bolivariana y su permanencia en el tiempo. Si ustedes me permiten yo puedo leer los resultados aquí en los cuales voy a decir donde la tendencia es irreversible voy a hablar de la participación voy a hablar solo de los dos primeros tres de los tres primeros en los casos que los resultados estén muy pegados como en algunos estados. Repito esto nos obliga a revisar políticamente los resultados. Voy a hablar primero de las tendencias que son absolutamente irreversibles que con el porcentaje transmitido el porcentaje totalizado la diferencia que existe en este momento no puede ser cambiada. Eso significa ser una tendencia irreversible. Comienzo. Comienzo. Esto estaba en formato como lo entregó el CNE no hemos cambiado nada y tenemos que adaptarnos al formato. primero alcaldesa o alcalde de Caracas municipio Libertador con el 100% de las actas transmitidas y totalizadas y el 52,69% de los votos repito 52,69% de los votos ha sido electa como nuestra candidata para estas elecciones Carmen Meléndez Carmen Meléndez en segundo lugar quedó el compatriota Carlos Mogollón con el 10,64% de los votos tercero quedó Jacqueline Farija con el 9,22% de los votos tendencia irreversible para el municipio Libertador para el estado ahí ya tenemos el 100% de los transmitidos para el estado Anzuate con el 76,19% de la transmisión y de la totalización fíjense que aquí es menor la cantidad de votos transmitidos y totalizados pero la diferencia que hay entre uno y el otro hace esta condición irreversible gobernador gobernador del estado Anzuate ha sido favorecido Luis Marcano con el 69,07% de los votos 69,07% de los votos segundo lugar ha quedado Herminia García con el 18,88% de los votos tercer lugar María Leone con el 1,62% de los votos de aquí pasamos al estado Barinas el estado Barinas con el 78,61% de los votos 78,61% de los votos transmitidos y totalizados resulta ganador de manera irreversible el ciudadano Argenis Chávez con el 56,43% de los votos 56,43% de los votos en segundo lugar queda Hugo Chávez con el 58,65% perdón con el 28,65% de los votos repito Hugo Chávez 28,65% de los votos tercero queda Josefa Santana con el 6,64% de los votos resulta ganador y de manera irreversible porque de manera irreversible porque así se le sumara todos los votos que quedan al que está de segundo no alcanzaría al que está en el primer lugar y ustedes saben que es matemáticamente imposible que faltando 20% todos los votos vayan a un solo a un solo candidato repito Barinas Argenis Chávez con el 56,43% Hugo Chávez con el 28,65% Josefa Santana con el 6,64% acudicado a Argenis Chávez Estado Carabobo Estado Carabobo con el 76,11% de los votos 76,11% de los votos resulta favorecido Rafael Lacaba con el 65,48% 65,48% segundo lugar José Bielma con el 25,41% en tercer lugar Delis Álvarez con el 1,35% repito Estado Carabobo con el 76,11% transmitido resulta favorecido Rafael Lacaba con el 65,48% José Bielma en el segundo lugar con el 25,41% y Delis Álvarez en el tercer lugar con 1,35% Pasamos de Carabobo al Estado Falcón el Estado Falcón tiene el 78,5% de los votos 78,5% de los votos resulta transmitidos resulta favorecido el ciudadano Víctor Clara que obtuvo el 73,51% de los votos emitidos en el Estado Falcón segundo lugar queda el señor Andrés Méndez con el 15,63% y tercer lugar Diego Molero con el 2,8% Estado Falcón de manera irreversible gana el señor Víctor Clar con el 73,51% de los votos Pasamos al Estado Huarico Estado Huarico con el 79,35% de los votos obtiene una victoria de manera irreversible ya el señor José Vázquez con el 54,05% José Vázquez con el 54,05% segundo lugar José Matos José Matos con el 28,51% y tercer lugar José Berroterán con el 8,47% adjudicado de manera irreversible el Estado Huarico al señor José Vázquez con el 54,05% Pasamos al Estado Lara Estado Lara con el 83,33% de los votos transmitidos y totalizados resulta favorecido Adolfo Pereira con el 62,17% de los votos emitidos con el 62,17% segundo lugar Julio Chávez con el 9,96% tercer lugar William Hill con el 7,39% queda adjudicado el Estado Lara de manera irreversible al ciudadano Adolfo Pereira el compañero Adolfo Pereira con el 62,17% Pasamos al Estado Mérida con el 90,58% transmitido resulta favorecido el señor compatriota Jason Guzmán con el 50,54% de los votos segundo lugar Ramón Ramón Lobo con el 42,3% de los votos fíjense que ahí la diferencia es unos 8 puntos pero apenas quedan 9,5 puntos para ser transmitido y totalizado es matemáticamente imposible que esos todos los votos vayan a una sola persona de manera que se adjudica de manera irreversible a Jason Guzmán con el 50,54% segundo lugar Ramón Lobo con el 42,3% tercer lugar Richard Lobo con el 1,14% Estado Mérida Pasamos al Estado Miranda Estado Miranda con el 76,25% de los votos hasta ahora transmitidos y totalizados resulta favorecido el señor Héctor Rodríguez compañero Héctor Rodríguez con el 63,54% de los votos repito 63,54% de los votos segundo lugar Claudio Farías con el 13,91% tercer lugar Aurora Morales con el 7,91% queda adjudicado el Estado Miranda de manera irreversible al compañero Héctor Rodríguez como el candidato a la gobernación de ahí pasamos al Estado portuguesa Estado portuguesa Estado portuguesa con el 75,68% a ser transmitido resulta favorecido el señor Antonio Sedeño con el 54,38% 54,38% segundo lugar Reinaldo Castañeda con el 38,09% tercer lugar María Sedeño con el 1,22% tal como están los números matemáticamente es imposible que esa diferencia sea rebasada y queda adjudicado al señor Antonio Sedeño la candidatura del Estado portuguesa con un 54,38% de ahí pasamos al Estado Táchira el Estado Táchira con un 92,37% de votos transmitidos y totalizados resulta favorecido el ciudadano Freddy Bernal con el 66,4% 66,4% para Freddy Bernal segundo lugar el señor Leonardo Salcedo con el 26,86% repito 26,86% tercer lugar el señor César Sandoval con el 1,2% repito Estado Táchira Freddy Bernal con el 66,4% ha sido adjudicado de manera irreversible señor Freddy Bernal pasamos de allí al Estado Yaracuy el Estado Yaracuy con un 72,19% transmitido y totalizado a esta hora queda adjudicado de manera irreversible al ciudadano Julio León con un 59,72% segundo lugar el compañero Carlos Gamarra con un 17,91% tercer lugar el compañero Henry Mogollón con un 4,75% a pesar de solo ser transmitido el 72,19% la diferencia es muy alta 40 puntos casi y es imposible que sea revertida se declara a Julio León Heredia como vencedor irreversible del Estado Yaracuy en el Estado Zulia con el 70,19% 70,19% de votos transmitidos el total de votos transmitidos y totalizados resulta vencedor el señor Omar Prieto compañero Omar Prieto con el 67,01% segundo lugar el compañero Luis Caldera con el 29,55% de los votos y en tercer lugar compañero Lisandro Cabello con el 0,69% de los votos igual aquí con el 70,19% la diferencia de 30 puntos es absolutamente imposible de ser revertida y se considera en el Estado Zulia que el ganador de manera irreversible es Omar Prieto pasamos al Estado Delta Macuro con un 66,2% de los votos escrutados y totalizado 66,2% ganadora con un 80,28% de los votos emitidos Liseta Hernández 80,28% de los votos emitidos segundo lugar Carlos Gómez con un 11,5% tercer lugar Alexander Amarés con un 1,08% a pesar de estar con el 66% de votos transmitidos y totalizados es absolutamente imposible revertir la diferencia que queda y la ciudadana Liseta Hernández compañera Liseta Hernández se declara vencedora de manera unánime unánime no irreversible al Estado Delta Macuro pasamos al Estado La Guaira con el 84,38% de votos transmitidos y totalizados 84,38% resulta vencedor con el 45,25% José Terán José Terán segundo lugar Pedro Morales con el 19,02% tercer lugar Odalis Monzón con el 7,37% repito el Estado La Guaira de manera irreversible se declara vencedor al ciudadano José Terán con el 45,27% estos son los casos donde hay una situación irreversible no van a cambiar los los resultados con el resto la diferencia de votos que está por emitir que está por totalizarse pasamos ahora al resto de los Estados restos restos Estados Estado Apure Estado Apure con el 53,71% de los votos 53,71% de los votos resultados hasta ahora estos no son resultados irreversibles aquí puede haber un cambio de acuerdo a la cantidad de votos que están que faltan por totalizarse está en primer lugar en este momento el señor Pedro Leal con un 52,54% en el segundo lugar está el compañero Ramón Carrizales con un 44,25% y en tercer lugar la compañera Ana Bendaño con un 0,43% para el Estado Aragua repito estoy dando los resultados que pueden tener algún tipo de cambio pero estamos obligados a dar los resultados para que la gente tenga una referencia cómo vamos hasta este instante Estado Aragua con un 71,84% 71,84% hasta ahora Rodolfo Marco tiene un 38,21% 27% repito Rodolfo Marco Torres un 38,27% segundo lugar Karina Carpio con un 31 37,1% repito repito Rodolfo Marco Torres 38,27% Karina Carpio 37,1% Ana Lacaba 5,41% resultado muy estrecho muy cercano el Estado Barinas ya está totalizado como irreversible pasamos a otros los Estados donde puede haber cambio el Estado Bolívar el Estado Bolívar tiene hasta ahora los siguientes resultados que pueden cambiar con un 80% de transmisión Tito Oviedo 38,01% compañero Tito Oviedo 38,01% Justo Noguera 35,66% Cristian Medina 11,2% con el 80% como dice uno cualquier cosa puede ocurrir no podemos allí dar un ganador hay que esperar el resto de los votos hasta que sean totalizados transmitidos y totalizados pasamos de aquí al Estado Cogedes al Estado Cogedes Estado Cogedes con el 75,28% de los votos 75,28% de los votos tenemos a Margot Godoy con el 36,24% de los votos transmitidos 36,24% en segundo lugar el señor Luis Yoyote con un 35,31% una diferencia muy pequeña y el señor Jorge Pérez con un 20,46% 20,46% aquí tampoco nosotros podemos aventurar ningún resultado porque la diferencia es muy pequeña de ahí pasamos Falcón es irreversible Huarico es irreversible Lara es irreversible Mérida es irreversible Miranda es irreversible Estado Monagas con un 54% de los votos emitidos que han sido transmitidos 54% de los votos que han sido transmitidos y totalizados tiene la señora Leudis González el 51,39% Leudis González 51,39% la compañera Yeliza Santaella el 43,88% la compañera Xiomara Castillo 0,7% tampoco hay ahí un resultado definitivo hay que esperar que sigan llegando los resultados al CNE Estado Nueva Esparta con el 86,81% fíjense que a pesar que tiene 86,81% los resultados no permiten dar un ganador aún o una ganadora hasta este momento tenemos resultados Dante Rivas con el 44,43% segundo lugar Maricel Velázquez con el 42,25% tercer lugar Mil Coliveros con el 3,72% debemos esperar ese 14% que aún falta por totalizarse para poder dar un resultado definitivo Estado Portuguesa tiene resultados irreversibles pasamos al Estado Sucre con el 85,36% 85,36% los resultados son los siguientes Gilberto Pinto 33,15% 33,15% segundo está Luis Sifontes con el 31,78% tercero está el señor Alfredo Veláz con el 20,4% aquí tampoco podemos dar resultados definitivos a pesar que ya se ha transmitido el 85,36% porque la diferencia es muy pequeña en el Estado Táchira tenemos condición irreversible en el Estado Trujillo tiene 93,01% 93,01% y los resultados hasta ahora son los siguientes Hugo Cabeza tiene 46,08% Hugo Belroa tiene 43,86% Luz Castillo tiene el 3,66% muy cercano muy cercano a pesar de que quedaron 7% no podemos nosotros determinar una tendencia irreversible en este caso hay que esperar que se termine de totalizar Estado Yaracuy irreversible Estado Zulia irreversible el Estado Amazonas ha sido transmitido muy poco la transmisión apenas el 26% de transmisión y nosotros tenemos allí un resultado hasta ahora el señor Miguel Rodríguez 45,97% la señora Yamiré Mirabal 28,45% el señor Jefferson Camejo 11,71% aquí hay que esperar aún más Amazonas por la distancia Estado Delta Macuro es irreversible Estado La Guaira es irreversible de manera que nosotros podemos decir en este momento que tenemos ya candidatos y candidatas en el Estado en el municipio Bolivariano Libertador Carmen Meléndez en el Estado Anzuategui Luis Mercano en el Estado Varinas Argenis Chávez en el Estado Miranda Héctor Rodríguez en el Estado Portuguesas Antonio Cedeño en el Estado Táchira Freddy Bernal en el Estado Carabobo Rafael Lacaba en el Estado Falcón Víctor Clar en el Estado Guárico José Vásquez en el Estado Lara Adolfo Pereira en el Estado Mérida Jason Guzmán en el Estado Yaracuy Julio León Heredia en el Estado Zulia Omar Prieto en el Estado del Tamacuro Lizeta Hernández en el Estado La Guaira José Terán esos son los resultados irreversibles hasta este instante el CNS sigue recibiendo información que nosotros iremos informando a ustedes oportunamente lo cual haremos mañana estemos pendientes con esta en un rato perdón en un rato en un rato estaremos informando además todas las 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 alcaldías son 335 alcaldías en un trabajo más de detalle y para que vayamos avanzando nosotros podemos hoy decir a esta hora de la mañana esto ha sido un verdadero éxito un éxito de la revolución bolivariana más de 3 millones y medio de compañeros y compañeras que han acudido a las mesas de votación y más de 5 que han votado aló 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 buenos días buenas madrugadas 2 y 47 minutos de la madrugada lunes 9 de agosto felicidades felicidades sé que está despierta mucha gente todavía estaban cerrando los últimos centros electorales a esta hora y bueno verdaderamente ha sido una jornada de éxito total una jornada verdaderamente impactante yo diría que conmovedora porque uno se conmueve de ver a ese pueblo alegre contento firme desde las 4 de la mañana ya ocupando los centros electorales desde la madrugada mucha gente está bueno casi 24 horas levantado y por qué el pueblo hace eso hay que preguntarse por qué el pueblo desborda los centros electorales por qué el pueblo sale a decidir su destino en su municipio y en su estado porque es un pueblo con valores un pueblo con conciencia es un pueblo decidido a defender su patria querían ver al pueblo ahí está el pueblo ahí está convocado ejerciendo su soberanía absoluta así que lo primero Dios dado compañeros de la comisión electoral compañeras lo primero es felicitar al pueblo de Venezuela felicitarlo verdaderamente y darle las gracias de nuestro corazón de Chavis darle las gracias de nuestro corazón de patriotas de bolivarianos de cristianos de hombres de a pie porque las mujeres y los hombres de a pie la gente más sencilla es la gente que nunca falla que nunca vacila que siempre combate y que siempre está dispuesta tuvimos la limitación lo dije temprano Diosdado lo ha remarcado lo ha remarcado de que bueno el CNE solamente disponía de 5.108 máquinas que es algo así como el 10% de las máquinas electorales de un proceso electoral normal hubo casos que me contaron aquí mismo me contaron donde bueno apenas se activaron 5.108 centros electorales de los 14.500 aproximadamente que hay en el país hubo casos que sumaron dos centros electorales en uno solo con una máquina tres centros electorales con una máquina lo cual originó bueno número gigantesco de gente durante todo el proceso todo el proceso y bueno verdaderamente los que no tenían compromisos familiares que los tienen los domingos trabajo que cumplir etcétera etcétera y los más perseverantes ahí estuvieron más de 3.500.000 por ahora pudieron ejercer su voto pero más de 5.500.000 estuvieron allí en los centros electorales conversando diciendo estoy presente aquí estoy bueno hasta la madrugada votando la gente eso ha demostrado el éxito total de esta convocatoria que se ha hecho a elecciones primarias abiertas éxito total mucha juventud mucha juventud en las primeras horas hasta la tarde bueno nosotros los adultos mayores y personas adultas y luego al final de la tarde ya en la noche y hasta ahorita en la madrugada los más jóvenes allí la gente fue con sus niños con sus niñas me están escuchando y seguramente esto lo repetirán en la mañana o al mediodía y podrán ver sentirse reflejados en el esfuerzo inmenso que han hecho victoria total victoria popular elecciones primarias abiertas victoria total ahora bueno son las 2 y 52 de la mañana tenía la comisión electoral la responsabilidad de dar estos resultados de los 23 estados más Caracas ¿no? los 24 entidades federales del país 23 estados más Caracas allá hay un grupo ya de resultados irreversibles que lo ha explicado muy bien Diosdado hay otro grupo de resultados que no son irreversibles todavía y que bueno pasará la madrugada de la mañana y ya la comisión electoral obtendrá los datos completos faltan los datos de los 334 municipios restantes 334 municipios 334 ciudades que ahí bueno es más complejo se está ordenando y seguramente mañana en un horario que pueda estimar la comisión electoral se darán a conocer pública y oficialmente ¿ahora qué nos toca? ahora nos toca la unión total los que eran precandidatos y precandidatas han dejado de serlo ya han hecho un gran papel hicieron una gran campaña sin lugar a dudas hay que darle un aplauso a todos los precandidatos a todas las precandidatas hicieron una gran campaña una gran campaña hicieron en todos los municipios parroquias comunidades hay que darle las gracias a los jefes y jefas de calle jefes y jefas de comunidad a todas las UBCH por el inmenso esfuerzo logístico organizativo que han hecho el día de hoy y que han hecho durante la campaña electoral una campaña electoral verdaderamente ejemplar ¿no? la ultraderecha golpista ha quedado con los ojos claros y sin vista porque han visto al pueblo ahí está querían ver al pueblo ahí está el pueblo el pueblo bolivariano el pueblo chavista el pueblo rebelde el pueblo independentista de Venezuela y bueno ahora la unión la unión total vamos entonces a los actos de unificación del abarazo unificador de todos los precandidatos y precandidatas como lo firmaron y quien resultó electo candidato o electa candidata va a ser el portento de todos el líder las lideresas que irá al frente de nuestras fuerzas unidas del partido socialista unido de Venezuela de los acuerdos con el gran polo patriótico del congreso bicentenario del pueblo de todas las organizaciones sociales comunales populares revolucionarias socialistas socialistas de Venezuela candidatos y candidatas de la unión perfecta del pueblo de Venezuela si se creó Diosdado compañero compañera alguna rivalidad entre algunos candidatos o candidatas en el estado tal en el municipio tal ya pasar la página de inmediato máxima magnanimidad en el corazón si a alguien se le pasó una palabra de más en una campaña electoral como es normal entre seres humanos que somos imperfectos si a alguien se le pasó una palabra de más sencillamente perdonar pasar la página unirnos de verdad desde el corazón para prepararnos preparar los programas de gobierno bien pertinentes con los problemas del pueblo preparar las propuestas que se van a activar para esta nueva etapa bicentenaria este año 2021 lo fijó el comandante Chávez como un año crucial un año definitivo para hacer irreversible la revolución bolivariana y de eso se trata vamos a la campaña electoral del 21 de noviembre y vamos a llevar candidatos y candidatas con programas pertinentes con la realidad de mucha acción y movilización para solucionar y atender los problemas del pueblo con nuevos métodos de acción de consulta permanente de trabajo con la gente que es lo que pide la gente que sus gobernantes sus alcaldes sus concejales sus legisladores sus gobernadores y gobernadoras estén al lado del pueblo escuchando trabajando creando respuestas generando soluciones avanzando con el pueblo el que está al lado del pueblo siempre en las buenas o en las malas tendrá su apoyo tendrá su amor tendrá su respaldo su solidaridad así que fíjense ustedes que importante este paso que hemos dado es noticia mundial Diosdado es noticia mundial aquí yo estuve revisando ahorita portales de noticias del mundo entero y es noticia mundial que en Venezuela el partido socialista unido de Venezuela hizo elecciones primarias abiertas la gran participación que desbordó todos los centros electorales es noticia mundial estamos escribiendo la buena historia estamos escribiendo la buena historia la nueva historia la gran historia estamos siendo protagonistas de una historia única donde esté nuestro amado comandante Hugo Chávez tiene que estar orgulloso de su partido socialista unido de Venezuela de sus hijos de sus hijas tiene que estar orgulloso de lo que él sembró porque Diosdado esto lo sembró Chávez esto lo creó Chávez y nosotros nos sentimos orgullosos de decir un día como hoy somos chavistas somos revolucionarios y vamos es para adelante compadre lo que vamos es para adelante ¿qué dices tú Diosdado? ¿qué comenta? Sí presidente además que las expectativas generadas con esta instrucción que usted dio de ir a unas elecciones primarias por supuesto que han permitido al pueblo expresarse y esa expresión de nuestro pueblo es lo que garantiza la legitimidad de los candidatos y las candidatas que allí han sido hasta ahora han resultado electos por otro lado usted sabe presidente que todo esto ha tenido un marco legal dentro del partido no nos hemos atrevido a dar la irreversibilidad en algunos estados porque bueno la diferencia es muy pequeña y nosotros hemos insistido que lo estratégico en todo caso siempre es la revolución bolivariana el fortalecimiento de la revolución bolivariana y cuando vemos estas diferencias tan pequeñas o que en un estado en un sitio porque como lo que hemos visto hasta ahora de las primeras aproximaciones en algunas alcaldías no ha obtenido un suficiente porcentaje de votación que nos garantice la victoria nos obliga a revisar políticamente cada uno de estos sitios pero es parte del trabajo pues que nos corresponde dentro del cronograma electoral que sigue presidente el día 9 de este mes perdón el día 15 de este mes que arranca con ya de una vez la inscripción en el CNE el 15 ¿verdad? a partir del día 15 arrancamos nosotros y estos resultados nos permite a nosotros ya de una vez ir con candidatos con legitimidad y revisar lo que tengamos que revisar correcto correcto quiero también de manera muy especial agradecer al presidente Pedro Calzadilla presidente del Consejo Nacional Electoral y a todo el personal técnico y de mesas del Consejo Nacional Electoral porque bueno han hecho una demostración nuevamente del poder que tiene el Consejo Nacional Electoral de su poder tecnológico logístico de la fiabilidad fiabilidad de todo el sistema electoral venezolano verdaderamente quiero agradecer en profundidad a todos los miembros de mesa a todos a todas porque de verdad me queda la cara desde las 4 de la mañana instalados hasta ahorita prácticamente y a toda la juventud esa juventud que se movilizó a esa juventud a esas mujeres que se llevaron cargados esos muchachos estuvieron 6 8 horas allí algunos parados otros sentados haciendo cola impresionante yo vi imágenes bueno muchas 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 me envían mucho material de todo el país videitos videos fotografías de la gente a las 10 de la mañana a las 2 de la tarde con aquel sol y aquel calorón que pegó a las 4 de la tarde a las 8 de la noche a las 10 de la noche a las 12 de la noche a la 1 de la mañana impresionante de verdad bueno a veces falta tiempo para mostrar todo eso quiero de verdad agradecer que nuestro pueblo hoy ha dado una demostración de por qué es el pueblo heroico de Carabobo el pueblo heroico de Bolívar y de Chávez de verdad es pura conciencia es pura pasión es puro amor hemos abierto las compuertas de nuestro partido socialista unido de Venezuela hemos convocado a todos y a todas y bueno ahí están los resultados la comisión electoral tiene un tremendo trabajo yo creo que ustedes no van a poder dormir hoy ni mañana quizás el miércoles o el jueves tendrán derecho a dormir presidente porque ahora viene bueno todo el trabajo para organizar el mapa nacional viene todo el trabajo para conformar toda la batería de candidatos y candidatas a los consejos legislativos las alianzas con el gran polo patriótico a los consejos municipales todas las alianzas perfectas viene todo el trabajo y con el reglamento en la mano como has dicho tú Diosdado ese reglamento que está allí para regular todas las situaciones y prever todas las situaciones todas las situaciones que están por desarrollarse en los próximos días éxito total victoria popular victoria popular una nueva muestra de heroísmo popular y además fíjate cuidando toda la bioseguridad nosotros vimos al pueblo bueno cuidando hemos perfeccionado el sistema de bioseguridad para la votación segura la gente votó seguro la gente estuvo en esas colas aguantando allí seguro seguro con su tapabocas con distanciamiento social protegiéndose ¿no? en lo fundamental como diría Fernando Soto Rojas en lo fundamental todo el mundo con su tapabocas todo el mundo cuidándose hoy es lunes 9 de agosto esta semana como hemos venido hablando vuelve a ser semana radical semana de cuarentena con los nuevos esquemas de flexibilización de la semana radical pero tenemos que seguir cuidándonos le llamo a todos los venezolanos y venezolanas a seguir cuidándonos para seguir controlando esta pandemia sabes que tenemos la amenaza de la variante delta que ha aceptado fíjate Estados Unidos ha vacunado Dios dado el 50% de su población con las dos dosis y dentro de la variante delta y hoy tuvieron 100.000 casos en Estados Unidos nosotros tenemos que cuidarnos cuidarnos y cuidar a toda la familia cuidar a la gente no está de más a más no se quita de la mente jamás ni por un segundo que no se nos quite de la mente ni por un segundo que hay una pandemia que tenemos que cuidarnos en todos los espacios el que se descuida pierde el que se descuida pierde que nadie se descuide que todo el mundo lo han pendiente de cuidarse y de cuidar a los suyos de cuidar a su familia así es todo tres y seis minutos de la madrugada feliz del lunes nueve de agosto faltan tres horas para la amanecer un lindo amanecer ¿te acuerdas? esta jornada se me apareció mucho Dios dado aquella jornada tan hermosa de la constituyente hoy estuvo muy presente la jornada de aquel 30 de julio del 2017 donde Venezuela conquistó su paz y le digo al pueblo que esta demostración va consolidando el camino de la paz de la estabilidad política de la recuperación económica de el fortalecimiento de nuestro país como país independiente libre y soberano este es el camino el camino de la democracia de la libertad de la verdad del poder popular hasta la victoria siempre venceremos que Dios los bendiga pues gracias muchas gracias amén amén gracias compañero presidente bueno no agradeciendo agradeciendo al compañero presidente esta llamada y sus reflexiones solo nos queda una cosa no es el jueves que vamos a dormir porque el jueves el jueves debemos estar aquí todos los candidatos y las candidatas que han sido electos vamos a tener un acto el día jueves porque esto es compromiso compromiso revolucionario y los que hayan resultados favorecidos para el día jueves van vamos a tener una actividad aquí de juramento de juramento interno entre nosotros compromiso revolucionario legado al comandante Chávez eso que habló nuestro compañero presidente de pasar la página sin odio sin rencores es la victoria es la victoria de la fuerza revolucionaria una victoria que estamos destinados a ella pero debemos construirla y no construirla para una vez sino en el tiempo hoy el comandante Chávez miren casualmente el día de estas elecciones 50 años de la entrada del comandante Chávez a la academia militar de Venezuela 50 años hay que ver las cosas con con historia ¿no? 50 años 8 de agosto de 1971 estaba ingresando el comandante Chávez a la academia 8 de agosto de 2021 el pueblo de Chávez salió a votar para escoger a sus candidatos y sus candidatas un día en verdad de historia un día para la patria un día para crecer como revolucionarios y revolucionarias que estos resultados sirvan para seguir uniendo a la revolución bolivariana mañana nosotros durante el día vamos a estar dando los resultados definitivos los que nos vayan entregando cuando sea la tendencia irreversible lo iremos anunciando y Venezuela estará informada ese impacto mundial que ha tenido estas elecciones que la ha tenido aquí en Venezuela la oposición no ha dicho ni pivo no se atreven a hablar los laboratorios mayameros por allá lo que queda de esos laboratorios mayameros que paga Ravel bueno no paga Ravel que estafa Ravel o al dinero de Estados Unidos quedaron en la nada ante el desbordamiento de los centros de votación por el pueblo chavista victoria popular victoria popular en el combate y las que vienen viene este año 2021 debemos cerrarlo con una gran victoria de las fuerzas revolucionarias el día 21 de noviembre vamos todos pues vamos juntos como dice esto ahora nos toca organizarnos curar las heridas si hay heridas y terminar la organización del 1 por 10 para lograr una gran victoria este 21 de noviembre muy buenos días a todos les agradezco su atención y reciban un gran abrazo de todos nosotros hasta la victoria siempre compañero compañera nosotros venceremos allí allí tenían las declaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela Diosdado cabello rondón quien ha ofrecido un primer balance más de 5 millones 500 mil personas se acercaron a los centros de votación más de 3 millones 500 mil personas ejercieron su derecho al sufragio este domingo estas elecciones primarias abiertas que ha sido convocada para todo el pueblo venezolano también el presidente de la tolda roja y presidente de la república Nicolás Maduro Moros hizo un contacto telefónico felicitando a toda la militancia a todo el poder electoral a todo el pueblo venezolano por esta alta participación masiva de electores quienes se acercaron desde muy tempranos el día de hoy para ejercer su derecho al sufragio entre los resultados que podemos mencionar algunos de los candidatos que repiten en las gobernaciones o que van como candidatos por parte de la tolda roja podemos mencionar a Rafael Lacaba Víctor Clar Héctor Rodríguez también repite Julio León Heredia así como también Rodolfo Marco Torres y podemos también mencionar que Omar Prieto por el estado Zulia repite como candidato a las gobernaciones en el distrito capital quedó electa como alcaldesa de Caracas o candidata a la alcaldía de Caracas Carmen Teresa Meléndez con más del 52.60% de los votos con esta información despedimos este contacto adelante adelante